prepárate porque en este vídeo te voy a compartir mi receta secreta para crear un buen sushi en este caso yendo segundo contra ya lo verás tenía racha de 5 promo con cela reunión era promo rey de duelos por cierto yo lo siento pero tenía que demostrar todo el potencial del deck y vamos a ir contra un de que tiene muy buen turno 1 y nosotros haremos lo posible para pasar el campo y romperlo en este caso ya playades es un levantamiento deja caducios y una carta boca abajo además de una carta que desconocemos que bien puede ser estable hacemos decisión dolorosa painful decision cambiamos 11 ahora ser y red que hacemos quick 6 don can su ship uniclas hacemos libro para forzarlo playades direct no el acechalis la interacción resuelve estamos negados no le negamos a él nos devuelve entonces jugamos con uni invocamos la vainilla invocamos y cura excavamos 1 2 3 a la mano el arroz ahora cambiamos los niveles otro arrocito en la mano cae dreg no desde la mano la vainilla la vainilla y cura clas efecto carta de gratis pierce in the darkness direct no nega los efectos golpeamos golpeamos otra vez golpeamos 2900 destruimos la carta le limpiamos el campo no hay más que hacer y nos llevamos la victoria eso no terminado porque ahora vas a ver un enfrentamiento contra blue eyes en este caso yendo segundo pasando lo que nos dejen los ladrillos mira nada más la poderosa y dp para no te creas nada más la andamos estrenando spirit blue eyes dimension reivindiclas se añade poli se añade ahí tiene vainilla recupera invoca van a invoca tres ladrillos vamos nosotros tipo para quitarnos lo que los moleste a todos en general les sirve un tipo un painful decision desde la mano uní muestra invoca invoca ahora a la mano el espíritas el cambiazo mira nada más aquí y cura excava y excavó muy bien un arrocito a la mano vamos con dreg no ahora carta de gratis invocamos quick seas otro dreg no hay una razón del porqué ya lo verás y cura class y ojo con esto tifón vamos a hacer el primer dreg no para que resuelva así estas cartas no son hardware sport turn cada copia puede hacer lo suyo activamos el primero para forzar y si lo forzamos hace el cambio activa activamos el segundo le vamos a negar negado puede pegar directo como hicimos daño y cura destruye la vainilla lastimosamente el dip cae no pasa nada recibimos daño le quitamos el otro se destruye el azura al no tener su protección y al ser invocado por spirit lo quitamos de ahí hace la piedrita intenta recuperar aquí la idp si nos va a dar lo que necesitamos lo abarremos no hay más que hacer nos llevamos la victoria y ahora es que cuando tú te preguntas ¿pero qué? ¿qué pasó ahí? mira ahora nosotros yendo primero guáchate tu invitation full monstruos la mano ningún estable cuatro cartas de pura comida brilla uni se invoca y este invoca con ello nos va a dar la vainilla ahora y cura y cura excava uno dos tres arroz a la mano que bien el aloz vamos con dregnog carta de gratis ahora si llego idp cae quick cis dregnog segunda copia cae y cura class carta de gratis dejamos la idp no te preocupes por la idp fíjate en los exis activa la habilidad tu invitation llega el mago hay que usar correctamente nuestras negaciones los barcos solo pueden negar en la batalla y eso hay que aprovecharlo hace dualidad cosa que mira nada más va por una manita activa tomb kingdom activa la manita se lleva nuestro monstruo ojo con esto porque nuestro gongkan va a activar mira nada más están negados ahora su campo y su equipo por lo tanto ya no nos está afectando y la negación es para siempre ahora activamos ya está negado también negado negado tres cartas negadas destruye no le pasa lo demás por batalla siguen negadas esas cartas activamos habilidad robar sentido tifón esto para forzar hace skill prisoner lo dejamos pasar porque eso ya ni modo ahora con la vainilla vamos a hacer tal que así y cura excava vamos a añadir el arrocito invocamos y cura class y hace compulsador no volvemos a negar la negación directamente sin usar la idp pelearon full ahí nuestras cartitas nos llevamos la victoria en este caso la versión pura y la que yo he estado utilizando la que a mí me ha dado buenos resultados aunque hay un par de cosas que debo dejar claro primero puedes cambiar la distribución de cartas de algunas cosas y el extra deck pero recuerda que hay unas debilidades naturales de sushi que el extra deck debe compensar estamos usando tres de la SR del uni se pueden utilizar dos por si no quieres reiniciar no hay ningún problema hay veces que si te ladría tener tres porque aumenta la probabilidad de que te salgan dos en mano y no quieres dos de esta en mano te molesta la verdad pero si me ha ayudado más veces que las que me ha perjudicado entonces no quitaría tres pero si quieres puedes empezar a jugar solo con dos ahora las que si son obligatorias a tres el shari red y el shari normal no puedes hacer sushi sin arroz así que mi loco tiene que llevar tres y tres no hay discusión pues esta carta es one car combo exis y haces directo a dragnath y con eso si pasa ya tienes para jugar tranquilo el resto de tu turno o al menos evitar que una staple te vaya a llegar a molestar mínimo para quitárselo luego gastarán dos así que tres y tres es lo ideal y cura es muy buena carta casi no me sale en mano quisiera verla más porque se invoca especial si está cualquiera de los dos arroz pero no sé si la subiría a tres quizás si no tuviera tres sr si jugaría tres y cura así que ya queda consideración tuya pero la distribución de monstruos me parece la indicada modestia aparte no porque lo diga yo sino porque en las pruebas es la que mejor me ha dado resultados y no he querido cambiar la distribución de monstruos aunque sí la de mágicas y trampa sí la he cambiado lo estoy jugando con la habilidad de mystical space typhoon porque hay mucho va que molesta llevaba tres pero empezó a trolear mucho sacar tres tifones de verdad de verdad cuando ves la mano tres tifones y una vainilla terrible así que lo bajé a dos pero puedes llevar tres doble libro porque siempre viene bien la piercing de darkness no la llevaba la decidí colocar porque me gusta que tiene varios beneficios y entre ellos potenciar a los que tengan el sushi vainilla como material y no solo eso también te puede servir para robar a una que otra cartita la puedes cambiar por otra stapla no hay problema las idp igual son cambiables no son obligatorias puedes llevar warding con pulsori yo las llevo porque las saqué y ni modo no utilizarlas aunque igual no te creas a veces si me han troleado las idp salen las dos y como solo puedes activar una por turno la otra queda bien tiesa esta carta en un principio no la quería llevar porque quería llevar más el die inesperado pero en the links si sirve más esta carta que el die en master el die te puede servir para hacer un poco más de combo distinto igual llevas la painful pero aquí como son 20 cartas es mejor painful decision el die puede quedar muerto en algunas situaciones y aparte de todo eso también la painful tiene una interacción bastante genial cuando tú envías como coste a la vainilla te puedes añadir al red directamente como que si fuera la vainilla porque se trata esa carta el nombre de esa carta se vuelve gongka su ship shari mientras está en la mano de cementerio o campo al copiar el nombre en todos esos lugares la painful lo puede añadir envías la vainilla y como dice que te añades uno del mismo nombre pues ya tienes ahí tu monstruo de efecto no jugaría 3 porque tampoco quieres tanto verla está bien sacarla de vez en cuando y si sale bien si no no te preocupes porque igual pueden cambiar en el extra mi loco yo te aconsejo que no bajes los barcos sushi 2 y 2 de mínimo porque porque uno lo haces naturalmente y el otro lo vas a hacer con el shari red así que no juegues menos de 2 de cada barco de verdad mi loco usted no debe de hacerlo porque si no se quedará sin targets para que esta carta resuelva correctamente sobre todo por como funciona la carta lo que es cambiable dueler aunque yo te recomiendo llevarle mucha cosa en el cementerio mayakashi shadow tengy uy un montón emerald emerald está genial por el reciclaje se te acaba la gasolina muy rápido en este caso el arroz mientras más juegues vas a quemar tus recursos y ellos no pueden reciclarse solos puedes llevar la trampa pero a mi no me gustó y la quité y el campo también lo quité no me terminaron de gustar además que el campo pierde su valor al no poder ordenar cadenas en duelings emerald está chido porque tiene triple uso puede reciclar puede invocar a la vainilla porque te invocó una vainilla del cementerio al campo y el tercer uso servir de comida para el poderoso gravity controller todos los barcos todos los exis si están en la extra monster zone hacen gravity controller y es una chulada de carta se puede quitar el tenji se puede quitar un par de cosas y vale la pena que le des esa oportunidad porque si hay una luna en la extra monster zone él se la va a quitar así que yo no lo quitaría Bepartu tiene dos sinergias la primera te puede añadir la vainilla cosa que puede servir para combo lo puedes hacer genérico con lo que sea y añadirte la vainilla lo segundo tiene el efecto poderoso que si batalla y tiene la vainilla pues se va a quitar el monstruo y también sirve de comida para gravity controller no voy a hablar mucho más prefiero que vean cómo se comporta el deck y en conclusiones seguimos así que vamos allá mi loco espero que te guste el sushi guáchate vamos segundos ahora mira nuestra mano inicial doble carta boca abajo tenemos libro pero eso no nos evita las estables así que iremos tal que sí es importante no me gusta mucho detener las repes pero aquí sí tengo que decir es importante que hagas ciertos pasos para jugar más tranquilo primero painful decision envías la vainilla añades este arroz ¿por qué este? porque tiene más valor en mano ya que este shari puede mostrar al otro shari y de esa manera hacer su efecto potenciado va a caer este hace quick sis y por hacer quick sis tienes la carta adicional y ya tienes la negación le hicieron con pulsori no la vamos a negar negada con pulsori carta de gratis segundo libro ahora gracias a el segundo shari va a caer junto con oni cae también el ikura excavamos y ahí viene la poderosa vainilla uni cambia los niveles vamos a ir por drag knock ¿por qué? para negar la segunda estaple ahora cae la vainilla y kura class ya tenemos todo para arrasar vamos a forzarla la hacemos tifón era cadena demoníaca si la activaba no nos hacía nada más le pegamos y nos llevamos la victoria ahora nos vamos a afrontar contra un yuma y astral por cierto todo esto en leyenda tuvo chido nos dio buenas rachas las veces que perdí fue por tiempo porque yo a veces en la indecisión de saber cuál de los sexys hacer también antes llevábamos otros sexys pero ya la versión que están viendo es la que nos fue quedando este fue un mirror match de sushis cosa complicada él está jugando con el campo ahí hace la painful se añadió el shari red tiro la vainilla cartas boca abajo vamos nosotros musical space typhoon porque hay que quitarnos una quitamos el libro de la luna ahora invocamos uno de cada seguimos invocando y cura nos va a dar una carta y excavamos que bien otro arroz es una bien graciosa yo sé excavamos y ahora el arroz dregnod dregnod en el campo vamos a tener el tifón gracias a la carta de gratis era idp pero como nosotros no se nos va nada del cementerio entonces pues ya ves nos sirvió la idp hacemos y cura dregnod y cura class carta de gratis vainilla teníamos todo para ir por un otk y nos sobraban staples siga viendo mira nada más ahora contra un zora nadie me acordaba que estaba ese pelón en el juego pero bueno power of dark eso solo significa una cosa peligro y mucho peligro shari red aquí necesito hacer el señalamiento de una cosa bailer bailer nos detuvo si la verdad que si ahí vamos a bajar nuestra vainilla poderosa vamos por un enrocito otro dregnod en el campo pequeño paréntesis aquí puedes cambiar un dregnod bueno de preferencia no puedes cambiar un nexus que no uses mucho puede ser emerald puede ser bepart no lo recomiendo y puedes colocar el cronomali vimana de esa manera tener esa negación si así lo deseas claro está estamos contra las poderosas lightwing mira nada más que bien roba la gente porque ese cross lo tiró muy bien sigue invocando y de invocar va la vida aquí va el azul que ya te la puedes roja si azul destruye uno de los barcos va a caer ahora mira nada más primero vamos a dejarla negada así en nuestro turno nos ocupamos de la estable recuerda el barco niega en dos ocasiones batalla del rival o main face tuya gracias a y cura vamos a excavar vamos por una poderosa vainilla de arroz vamos directo por dregnod aquí vamos a ir por el tifón para qué para forzar y si forzamos ice dragon prision no negado y ajusticiado fíjate nada más en este momento teníamos una racha bien fresquita vamos contra un leo teníamos racha de 4 él tenía racha de 10 aumento lp alfa vamos con todo shari red invoca quick 6 dregnod ahora tifón debo de hacer una pequeña sugerencia y es que hay veces que conviene robar cartas y otras que el exis que haga sea genérico como por ejemplo un dueler un número 106 cualquier cosa yo quise robar una estable y si me salió no siempre vas a tener esa suerte por cualquier cosa tendrás que tomar la decisión de decidir robar una carta o el exis genérico vamos contra cosmo hace cosmo town forerunner lo muestra devuelve carnes boca abajo tifón tifón de tifón va la vida porque te destruyo dos ahora robar sentido tifón después de eso quitamos los tres tifones nada más la guardé porque fue bien gracioso finalizando este video quiero que vean algo bien chido en este caso vamos a ir segundo contra un trey y ojalá ese trey hubiera jugado cronomali antes usábamos aumento lp alfa pero quiero que vean en este caso un enfrentamiento contra constelar que estuvo chido ya verás el por qué aquí está haciendo constelar cosas de constelar mira folux y huiruron con el zeus ajá la magia para robar naipe como robo naipe 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 ok nosotros vamos con uni logramos plantar tres monstruos pero aquí fue un punto arriesgado cambiar el nivel del shari si él devolvía esta carta pues si nos iba a hacer mucho daño para nuestra suerte negó el que no era y al detener y cura uni quedó libre no lo levanta añadimos la vainilla y nosotros vamos por dreknoth una vez que llegamos a este barco pleiades está en problemas painful decision enviamos y añadimos shari red cae quick cease adelante segunda copia de dreknoth ¿por qué? porque queremos negarle hasta las ideas de otra manera nos puede ganar él resolución negado y no solo él como los dos barcos pueden negar independientemente está negado pleiades está negada su magia y está negado su monstruo seguimos con cae la vainilla adelante y cura class vamos por ese OTK golpeamos 2.900 un barco hizo daño te destruyo golpea dos veces OTK y nos sobró un barco para seguir pegando y con eso nos llevamos una victoria en general sushi está muy bueno juegalo en general sushi vale la pena porque es barato las cosas como son puedes jugarlo a una vuelta de caja ya que lo más caro que tiene son las SR los R sienes los vas a sacar en el camino tendrías que ser muy salado como para no sacar esas cartas mientras buscas los SR o mientras buscabas otras cartas como IDP o Shadol que se yo pero no lo hagas el feo es un muy buen deck puede aguantar interrupciones si el rival no le sabe entonces perderá sus interrupciones y aparte tiene la ventaja de que bien masterizado podrías incluso encontrar combinaciones que le saquen mayor provecho se están viendo incluso en master yo jugaba Sushi Magikin veré si se las puedo traer se ve que parece que se está formando ahí un par de cositas con las Charmers así que lo veremos en estos días volviendo al propio deck el deck tiene un rendimiento aceptable creo que puede llevar T-Ray de duelos porque tiene condiciones de victoria claras tiene cosas que le permiten hacer un spam de Exis en consistencia está en un buen nivel puedes prácticamente tener varios iniciadores y eso es algo que siempre va a beneficiar a estos decks creo que no hay un deck que te puedas armar por ese precio que sea igual de bueno yo al menos no veo uno que sea barato y bueno así como lo es de solo tener dos SR porque los barcos son los obligatorios el Bepartu es una N el Dweller todos deberíamos de tenerlo no cuentes el Emerald porque si quieres lo puedes quitar por otro Exis realmente casi no bajé otra carta que no sean los barcos el Dweller y el Gravity Bepartu cayó creo que como dos veces y Emerald solo una vez así que son sustituibles puedes meter a Ñañín Rebellion un montón de cosas son esos espacios y el quitando la IDP porque realmente si me sirvió no te voy a mentir pero hay veces que ganaba sin utilizarla entonces bien puede ser otra estaple bien puede ser cualquier otra cosa y las estaples creo que no deben de valer o contar como el costo del deck sino porque es algo general para toda tu cuenta así que me atrevo a decir que tenemos un deck bueno bonito y barato de lo mejor por una cantidad de precios de gemas bastante económicas lo recomiendo si será meta ya lo veremos en estos próximos días que van a ver los más concretamente los profiles no voy a hablar sobre si los decks van a ser meta o no más voy a hablar de su rendimiento en el pvp que tal sirvieron veremos pasado una semana que tal es el rendimiento de los decks de la caja después de que se jueguen varios torneos hasta entonces quedaremos con las expectativas pero de que el deck se ve bien se ve bien de que llega el rey de duelos llega el rey de duelos y es baratito así que juégalo mi loco vale la pena también se puede combinar con un par de cosas que lo encarecen pero eso lo veremos en un futuro directo o video gracias espero haber llegado a esta parte del video le agradezco a la gente de la plataforma morada que se quedó a las 2 de la mañana mientras lo estábamos grabando y a ti muchas gracias miembros y subs se les agradece mucho de todo corazón su apoyo nos vemos en un futuro directo en un futuro video hasta la próxima adiós les de vos y Gracias por ver el video.